¿Qué es el agua? Todo comienza, nacemos desde el agua, así es que es el principio y el fin de todo. El valor que tiene el agua es incalculable, sostiene la vida, es parte de nuestro organismo, es parte de todo lo que llega a nuestra mesa, de todos los alimentos, es incalculable el valor. Solamente en el momento en que haya escasez de agua, sabremos el valor real que tuvo este recurso para nosotros. Sin embargo, existen otros países como nuestro Ecuador, que ha sido bendecido porque tenemos mucho recurso hídrico. Sin embargo, el hecho de tenerlo justamente tan disponible es que la gente no lo valora. No. 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 Las cosas a resaltar del agua, su magia, su misticismo, está detrás de su estructura química. Es como una cruz, en donde tienes dos extremos positivos y dos extremos negativos. Y eso la convierte, para hacer otra analogía con el ego, con las piezas del ego, en una pieza perfecta, es una cruceta a la cual puedes enganchar cualquier cosa. Cualquier cosa me refiero a cosas con cargas, elementos químicos, con cargas positivas y con cargas negativas. Y por eso se le llama también el solvente universal, porque no importa la carga que tengas, el agua se va a poder asociar a ti como elemento y puede cumplir este rol que habíamos dicho de ser transportador. Entonces, esa estructura química tan sencillita y a la vez ligera, y una serie de atributos físico-químicos que la vuelven ese vehículo perfecto. El agua es única e irreemplazable. Nada puede sustituirla como el gran soporte de la vida planetaria. El agua está en constante movimiento, cambiando continuamente de forma. El agua es el único elemento sobre la Tierra que de forma natural está presente en los tres estados físicos de la materia, como es el sólido, el líquido y el gaseoso, constituyéndose en el vínculo esencial entre la atmósfera, el océano, la superficie terrestre y el subsuelo, con la capacidad de transportar a través de los ecosistemas y los cuerpos de los seres vivos, nutrientes, minerales y gases esenciales para la subsistencia. Es así como el agua se convierte en el elemento que hace posible la vida. La ecología urbana es la disciplina que se encarga de estudiar las relaciones entre los asentamientos humanos y la naturaleza. Es así que en estas relaciones hay un intercambio de energía, de materia, y lo que nos interesa en realidad es estudiar cómo estas relaciones tienen un efecto positivo o negativo en la naturaleza. Uno de los objetivos principales es identificar cómo la estructura urbana impacta en la conformación de estas relaciones y hasta qué punto podemos reducir el impacto negativo que podemos estar generando en la naturaleza. Un enfoque muy interesante es el de Richard Royals, que hace mención a que la naturaleza debe ser concebida como un metabolismo circular, un organismo complejo que necesita recursos naturales, pero que al mismo tiempo podemos tener la oportunidad de reducir, reciclar, de reutilizar todos estos materiales de forma que el impacto final sea mucho menor. Creo que es justo la ecología urbana aquella que nos permite comprender estos procesos y permitir a la larga tener impactos menos fuertes en un entorno natural que ya preexistía. El agua es definitivamente el recurso natural más importante que está vinculado con la calidad de vida de los habitantes. Si hacemos un estudio desde las primeras ciudades hasta la actualidad, el vínculo de la ciudad con el agua es algo que es totalmente evidente. Y el manejar de una forma integral el agua dentro de los centros urbanos tiene que ver no solo con la cantidad, sino con la calidad de agua que tenemos. Esto quiere decir que podemos lograr un aprovechamiento al máximo de los beneficios ambientales, sociales, económicos, que son inherentes al agua. Pensemos no solo en la calidad ambiental, sino en los servicios como pesca, la agricultura, la energía, el mismo ecoturismo. Entonces todos estos servicios pueden ser aprovechados al máximo si consideramos al agua también como un eje estructurante de desarrollo. Nuestros pueblos ancestrales, nuestros grupos preincaicos, ellos sí que conocían y daban un valor real a cada una de las gotas de agua. De hecho, el agua para muchas etnias era tan sagrada que lo utilizaban como un elemento de purificación. Entonces ellos construyeron muchas estructuras, por ejemplo, como humedales artificiales en suelos donde tenían bastante permeabilidad para permitir que el agua que era ahí almacenada se infiltre lentamente y alimente o recargue los acuíferos. Construían canales para desviar el agua desde zonas en donde había bastante disponibilidad. Este recurso hacia zonas donde pasaba todo lo contrario. Y lo que se lograba con eso también es que esta agua se vaya infiltrando en el suelo y poderla recuperar luego en pozos subterráneos, en galerías de infiltración que también ellos construían. De hecho, todas estas soluciones que ellos generaron están fundamentadas en el conocimiento que ellos tenían sobre la naturaleza y en especial sobre el ciclo del agua. En el momento en que se producen las lluvias existe un efecto de lavado. Entonces, en cuanto se satura el suelo, el agua empieza a escurrir hacia los cauces. ¿Y qué va haciendo cuando escurre? Va limpiando o va llevando toda esa contaminación que existe en la cuenca y llega hasta el cauce con cierto grado de contaminación. Estamos hablando de contaminantes de tipo de pesticidas, herbicidas, estamos hablando de descargas de aguas residuales urbanas, estamos hablando de descarga de la industria. Y todas esas descargas no van a un sistema de alcantarillado, van descargas a las quebradas, desquebradas que luego llegan a un curso de agua superior y que llegan, pues, obviamente, a los ríos más grandes. Entonces, todas esas descargas son contaminación. El agua actualmente de los ríos es un agua que está contaminada. Muchas de las veces por estos metales pesados pueden estar contaminadas igualmente por las bacterias, por virus, por parásitos. En el área rural, el agua contaminada es más todavía el porcentaje debido a que el agua de calidad creo que está en un 58%, está menos. Es menos con relación al área urbana. Entonces, hay más probabilidad de que las personas del área rural adquieran más este tipo de enfermedades. Muchas personas creen que hacer agricultura es coger y regar con el agua que esté ahí a la mano. No, o sea, la calidad de agua del riego también debe cumplir sus requerimientos. Si no, nos vamos a ver afectados. Valga también indicar que, por ejemplo, hay sistemas de riego que se rían con aguas hervidas. Los coccidios están presentes y si uno no trata bien esos alimentos, también los ingiere. Y obviamente el tema de parásitos en los animales, en las personas va a estar ahí. Así que hay que cuidar el agua de riego también. El agua que viene del páramo, que es un agua de muy buena calidad, un agua muy, muy buena. Tratar esa agua son procesos relativamente sencillos, o sea, económicos incluso. Pero ya querer tratar el agua llena de contaminantes, por ejemplo, el agua para el consumo humano, eso encarece muchísimo el proceso. Por ejemplo, hay ciudades en el mundo que traen su agua de 30, 40, 50 kilómetros de distancia de la ciudad. Al final, sale más barato probablemente a largo plazo traer el agua de muy lejos, un agua relativamente buena, que tratar de purificar el agua que tenemos justo a nuestros pies, pero que tiene un nivel de contaminación muy alto. Y al final, el proceso para purificarla es tan costoso que, como digo, se ven otro tipo de cosas. Lamentablemente, este proceso de contaminación afecta a todo el planeta. Y las tareas para obtener un agua segura son costosas. Es como que el precio que se debe pagar por no saber cuidar lo que tenemos. Si todos tuviésemos una visión de conservación, sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil. Si topamos el tema de Latinoamérica, al hablar de agua, dispone de un tercio de agua dulce de toda el agua que existe en el planeta. Pero, paradójicamente, existe una disparidad tan grande en la distribución de esa agua dulce hacia los hogares. El Banco Mundial, en el año 2019, en uno de sus informes, mencionaba que más de 34 millones de personas en Latinoamérica no tienen el servicio de agua potable. O sea, no tienen agua para consumo doméstico. A pesar de tener grandes cantidades, en Latinoamérica también se ha cometido, tal vez, o se está tratando de medir la pobreza solo en base a la parte de los ingresos. ¿No? Parecido a algo lo que hacemos en el Producto Interno Bruto. Y definimos a la pobreza o una persona es pobre o una familia es pobre en función de su ingreso per cápita. Es decir, de los ingresos que reciben mensualmente y en función de eso determinamos. Pero no, actualmente se tiene que ver a la pobreza de una forma multidimensional y abarcar otros aspectos mucho más importantes, como son la parte de la salud, la parte de la educación. Mira, se debe considerar a una persona o a una familia que es pobre si no tiene acceso a agua potable, si no tiene acceso a luz, si en sus casas no existen las habitaciones necesarias para que estas personas puedan vivir de una forma digna. Tenemos que tomarnos muy en serio cómo manejamos los ecosistemas en forma integral. No solamente en la parte seca, sino la parte alta, que son los bosques nublados de donde se produce el agua, el páramo, en donde se produce y se almacena el agua y se va liberando en forma paulatina. Si no tenemos esa visión integral de cómo están funcionando los ecosistemas, luego no vamos a poder tomar también decisiones desde el punto de vista económica, capaces de aliviar todas las presiones que se van a suceder en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!